¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes. Hoy es sábado 16 de julio del 2022. Bienvenidos a los comentaristas capítulo 49. La seguridad desbordante, ataques a la policía, la captura del vicario Pintero. Los movimientos que se están haciendo en el interior del ayuntamiento ya en vistas al relevo inminente, ¿no? De estos y otros temas vamos a platicar hoy con nuestros amigos Martín Vázquez de la revista Contacto Policiaco. Hola amigos, muy buenas tardes, pues qué indignante, da coraje y al mismo tiempo da vergüenza cómo los sicarios se burlan de la propia policía municipal de Cancún, Quintana Roo. Es increíble cómo un ciudadano puede quedar entre juegos cuando sicarios activan sus armas, disparan a una patrulla que se encuentra cerca de un centro donde venden droga por el crucero de Cancún, en la avenida Tulum con Ruta 4 para ser más exacta. Entonces, esto sí da mucho carajo. Sí es indignante porque si atacan a la policía, ¿qué le puede suceder a un ciudadano como usted, como ellos, como ustedes que nos están viendo? ¿Estarán protegidos? ¿O ya de quién vamos a cuidarnos actualmente? ¿O quién nos va a cuidar actualmente? Enrique Real, de la revista Transición. Buenos días a todos. Sí, ayer estuvimos viendo los videos que pasó el compañero Martín, que en vivo grabó la balacera, y no el... porque aparte, por decir, el conflicto que había con los ciudadanos, el temor a la hora de la... ...el cuerpo de seguridad pública. Imagínate qué nos podemos esperar los ciudadanos comunes. ¿Dónde estamos en estos momentos? ¿Quién es nuestro anfitrión? Ahorita estamos en el restaurante Navegante, que nos permiten hacer hoy aquí el programa. Comenzamos una hora más tarde que lo previsto del programa siempre. Porque estaban preparando, me imagino, unos exquisitos platillos para los comediantes. ¿Comediantes? No, Pedro, ¿cuáles comediantes? ¡Ah! ¿Cuáles comediantes? ¡Qué chistes has dices, Martín! Es que en los últimos días, yo creo que tenemos la visita del lado a España. Sí, es que ya en los temas de la parándula, turísticos y todo, pues ya nos salimos del del huacal. Del huacal y brincamos la barba y en fin. Pero yo creo que es el temor a la inseguridad que estamos viviendo, ¿no? Claro. Que nos hace alucinar en un dado momento, ¿no? ¿Te tocó vivir o grabar ese momento en que la gente huyó despavorida cuando atacaron a una patrulla en pleno corazón de Cancún, el crucero, un lugar histórico e icónico en el pueblo turístico? Bueno, no es tan fácil, ¿no? Estar en el momento en que estás escuchando, las ráfagas, estás escuchando las detonaciones, ver cómo la gente corre, cómo los comerciantes gritan, ¡bajen las cortinas, bajen las cortinas, métanse, métanse! Todos están gritando y todos están buscando la forma de protegerse desde un ángulo, tratando de que, pues, no vaya a llegar una bala perdida porque es bastante riesgoso. Más sin embargo, es importante que la gente está enterada. Y es ahí cuando uno tiene la convicción y tiene ese compromiso de mantener informada a la ciudadanía para que a la ciudadanía no le cuenten o no le vayan a decir otras cosas. Por ejemplo... han plasmado los videos en el momento de la balacera, en el momento en que están activando las ráfagas, están activando las armas, no... le pegó a la patrulla, más no hubo lesionado por parte de los policías, no hubo lesionado. Lo que sí hubo es que uno de los sicarios que activó su arma, quiso atrincherarse dentro de la casa donde venden droga y de ahí fue detenido y ya lesionado, porque sí le dispararon y fue llevado al hospital general. Martín, si todo el mundo sabe que ahí venden droga, ¿qué pasa con la policía? Pues yo te voy a decir una cosa, que la policía, para que pueda actuar, hablando de la seguridad pública, tenía que hacer en fragancia del delito porque no son las autoridades competentes para meterse y hacer una detención nada más así porque sí. La policía ministerial lo que tenía que hacer en su grupo de narcomenudeo es iniciar una investigación y posteriormente pedir una orden a un juez para realizar un cateo. Sin embargo, no se ha hecho, no se hizo, ahí está, todo el mundo lo ve, todo el mundo sabe que ahí venden droga, pero menos la policía ministerial en el índole de narcomenudeo y también la Fiscalía General de la República que también tiene su grupo de inteligencia, su grupo especial para rastrear, tienen hasta perros para detectar dónde hay droga y dónde hay droga, dónde no hay droga. Entonces, ellos no ven, no oyen, son hermétricos para trabajar, no dan ningún tipo de información, pero tampoco ven nada. ¿Qué está pasando en Cancú? Una pregunta, Martín, tú que estuviste ahí. El tiempo de respuesta de las demás patrullas en el marxillo. Fue rápido, fue rápido. Fue rápido, porque se ha quedado el código rojo, se acordonó inmediatamente desde la Tulum hasta la Ruta 4, se acordonó, fue cuando hubieron los eventos de los balazos, los enfrentamientos, son los videos que subimos y que se los damos grabar e inclusive tienen el logotipo de contacto policía con esos videos porque pues ahorita tú subes un video y todo el mundo te lo jala y agarra y le ponen sus sellos porque dicen, es mío, ¿no? Bueno, ni tampoco es mío. Una vez que sea público, ya no es mío. Es de la sociedad, de la ley, pero sí le lleva su firma. Pero sí le sirve a Marco que los videos llevan el sello de contacto policíaco para demostrarle que en el lugar de los hechos, ahí está contacto policíaco presente, siempre vigilando para mantenerles informados a todos ustedes, porque la sociedad merece estar muy bien informada, pero informado con veracidad. El nivel de asombro se ha perdido, ya no nos asombra escuchar y ver eso. Pues fíjate que ya el morbo de la inseguridad ya ha arrebatado a los inicios de la administración de Carlos Joaquín como gobernador y que tuvo el error de traer a Capella al Estado como Secretario de Ciudad Pública, que eso provocó una alza realmente exagerada sobre la consecuencia organizada en el municipio y las consecuencias de la autoridad. Antes los bandidos veían a los policías que se escondían. Ahora los policías venen a los bandidos y los policías corren a esconderse. No, y hemos tocado muchos programas donde el mando único no funciona, donde cuando te roban o se asaltan en las regiones, como en este tipo de regiones donde estamos, se presenta la patrulla, se bajan, se piden primero hacer una encuesta de 20 minutos, mientras las personas ya se... Quisiera que tienen un acuerdo o ya pagaron su cota a la seguridad pública para que no los cojen. Pero sí es muy vergonzoso lo que está pasando y esperemos que se acabe ahorita con la salida del gobernador Carlos Joaquín y hay esperanzas de que con Mara Lezama podamos tener un poco más de seguridad que la inseguridad que nos está dejando Carlos Joaquín en el Estado. Triste, pero la realidad, un gobierno que no quiso escuchar el tema de inseguridad, a un gobierno que le señalaron con pelos y señas de lo que estaba sucediendo en cuanto a lo que es el tema de la inseguridad, de lo que estaba haciendo el grupo de Capella, de Alberto Capella y él nunca hizo por moverlo y a él lo movieron porque la sociedad así lo exigió después de aquel 9 de noviembre cuando balancearon a Cecilia Solís, a la periodista y esa gente de Capella que estaba infiltrada ahí, sabían que era periodista, sabían que ella estaba ahí, entonces le disparan de una manera que podría decirse intencional, porque yo no lo vi realmente, pero ella cuenta a Cecilia Solís que estaba plenamente identificada. Entonces toda esa gente de Capella fue removido y aún así el gobernador todavía no lo quería sacar, porque cuando vinieron a inaugurar el C5, presenta Capella, cuando ya no era secretario de Seguridad Pública. Pero él sigue manejando la cuerda de... Lo presenta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que como que no lo quiere soltar el gobernador. ¿Qué compromiso hablar con los poblados? Le sabe algo al gobernador y le dice, tú me sacas y yo te guardo. Pero además recordemos que Quintana Roo no solamente se vive el espiral de violencia, es a nivel México, o sea, casualmente Campeche acaban de sacar una encuesta donde, a raíz de la entrada de Morena, ha incrementado el doble de delitos. Imagínate, Campeche que es igual que Luis Cuatán, que son estados muy tranquilos, pero el nivel de violencia está cañón. Y la más fuerte es la gobernadora contra Luis Cuatán. Y la otra es... No, y no, vamos lejos. Yo ya últimamente he visto que en las noticias y en el Facebook, como en Valladolid, Yucatán, ya hay personas defraudadoras, personas que le dicen, oye, fíjese que no sé de él, ¿me puedes ayudar a sacar mi dinero del cajero? Esto y lo otro. Y ya Dios. O mire, o tengo un cheque, pero yo no lo puedo cambiar, porque no tengo... El cheque es de 200 mil pesos, ¿cuánto traes ahí? Yo te voy a dar el cheque, pero tú dame lo que tienes en efectivo, déjame tus alagres. La gente es tan inocente todavía en los pueblos, que confía en nosotros. Y ese modus operandi es vieguísimo. Es el más antiguo, se podría decir. Sí, yo sé uno de los primeros. Y sí, pero sigue dando resultados. ¿Cómo es posible que en los pueblitos se está actuando y estén denunciando, porque han denunciado a esas personas y no hay detención? Aunque es un poco difícil detener también y encarcelar a esos tipos, porque no hay pruebas. No tienen que haber denuncias. ¿Habrán agarrado el fragante a este, cómo se llama, al narcotraficante que detuvieron hace unos días? ¿A Caro Quintero? ¿No te les hace sospechosa la visita? Regresan a una gira de Estados Unidos, AMLO, y justo unos días capturan a Caro Quintero. ¿No han pactado una entrega o algo así? Recordemos que en cierta hay Regresamble de Estados Unidos. Bueno, tengo entendido que a Caro Quintero lo liberaron después de tantos años, porque no lo había juzgado, no había sido juzgado por un juez federal, y por eso a él le dan la libertad, pero apelan y continúa el proceso, ahora sí ya la ley federal, giran la orden de apreciación y lo detienen, detienen a Caro Quintero, se dice que fueron 14 personas quienes detuvieron a Caro Quintero, pero, ahí viene el pero, esas 14 personas se subieron a un helicóptero, al parecer tipo Hércules, de la marina, y misteriosamente el helicóptero cae y mueren los 14 elementos que detuvieron a Caro Quintero. ¡Ay! ¡Qué coincidencia, no! O sea, bravo! ¿Es casualidad o causalidad? O sea, está protegido por una ley divina, Caro Quintero, porque aquel que lo detiene se muere, y precisamente lo detienen, porque asesina a un piloto de Estados Unidos, que es Camarena. Camarena, hace muchos años ya, chicas. Fíjate, ¿cómo todo esto te conlleva a una situación que te hace dudar muchas cosas? Pueden ser dos versiones, para mí, piensa mal y acertarás. ¿Qué puede suceder? Que esos 14 elementos que detuvieron a Caro Quintero, pudieron haber estado identificados por la mafia. ¿Qué pudo haber pasado? Vamos a desaparecerlos, pero no mueren. Cambian de entidad, y los desaparecen del país, con otros nombres, con otros víctimas protegidos, para darle toda la protección a él y a su familia. Eso puede ser también. Mira, se mencionaba que la salida de Carlos Quintero era para venir a meter paz en el desorden que tenía Fox y Felipe Calderón en el narcotráfico que había en México. Desgraciadamente, dicen que cuando sale Carlos Quintero, los venanos ya le habían crecido, y nadie le hizo casa. Sí, porque era el máximo. Entonces, ya desde ahí, querían volver a regresarlo a la casa, pero se les peló. Se les peló. No, es que, mira, es que también, si nos vamos a los términos legales, hay que ser bien estrictos. Si yo te libero a ti, el juez, porque para que él salga, un juez tiene que dar la orden, tiene que liberarlo, y que te diga, te voy a volver a regresar porque no cumpliste lo que te van a hacer. No puede. ¿Por qué? Porque dice la ley que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Por lo tanto, el señor no tenía por qué andar huyendo de nada. Por ejemplo, al hijo, a los hijos del Chapo, al hijo que detuvieron, del Chapo Guzmán, que fue liberado por instrucciones del presidente. ¿Ya no lo pueden detener? A ver, liberado, a él lo retienen. Lo detienen. Pero lo retienen en el momento de, porque lo fueron a buscar. Había una orden de aprehensión en contra de él, nunca se supo. Igual es otro detalle. Nunca se supo. Es que no pueden detener. Y más lo que dice el presidente, no lo ordené que lo acercaran para que no hubieran más muertos. No, espérame. Es que aquí hay algo que tú acabas de destapar. ¿Me entiendes? Yo voy a detener a X personas como autoridad o como policía ministerial, ya sea ministerial o federal. Voy a detener a la persona. Pero yo voy a ir con una orden de aprehensión. Y voy a ir acompañado de varios compañeros y voy a ir acompañado de la Ministerio Público y todo. Y así es. para poder detener a la persona. Y si voy nada más a tocar su puerta y te digo, salte porque eres narcotraficante. Sales, te detengo y te llevo nada más porque sí. Y si no tienes una orden de aprehensión, entonces están cometiendo un delito que se llama privación ilegal de la libertad en contra de la persona, están cometiendo un delito que se llama abuso de autoridad. La policía estaba mal y a fuerza tenían que liberarlo. No porque el presidente haya dado la orden, liberarlo para que no haya más matazón. No, lo tenían que liberar porque cualquier abogado que entre en su defensa iba a lograr su liberación inmediata si no hay una orden de aprehensión. Tomando en cuenta que ellos tienen orden de aprehensión según Estados Unidos. Es lo que pasó aquí con el de Gota Gota que fue a sacar su licencia muy confiado. Pensó que de haber pagado su cota algunos jefes policíacos le iban a dejar ir. Estaba liberado, ¿no? Y barbara. Lo bueno que lo operaron. Pero bueno, poco a poco se van cayendo los cabecillos y esperemos que en este gobierno emanado de Morena, PT, Verde Ecologista, y Verde Ecologista y Fuerza por México traigan buenas nuevas para el estado de Quintana Roo y tengan esa esa verdadera convicción de servir al pueblo y quizá no acabar con el narcotráfico pero sí llegar a unos buenos arreglos como le reconozco al ex gobernador Mario Villanueva que mantuvo un estado en un control con los buenos y con los malos. No había cobro de piso no había desfuestro y si habían cosas eran otros tiempos no había redes sociales tan pero también aparte de que eran otros tiempos eran tiempos también de bonanzas que estaba sentado en narcotráfico en Quintana Roo y pudieron haber hecho eso pero como había un gobierno mediador no se permitió que existiera ese tipo de situación. ahorita el miedo que hay en los ciudadanos es emprender un negocio tú platicas con la gente y la gente te dice yo quiero poner un puesto de hamburguesa pero temo que vengan y me cobren la cota yo quiero vender chicharrones en el parque pero tengo miedo que lleguen los malos y me cobren la cota hay un temor y un miedo realmente en los habitantes es que lo están viendo los negocios no están viviendo bastante y lo que acabamos de comentar otra vez de la yachilana está muerta la yachilana está en muente nada más por la farmacia París y la parrilla lo que lo están viendo acabamos de comentarlo hace un rato ya hasta los lugares rurales ya llegó la delincuencia ya hay cobro de piso amenazas entonces ahora una pregunta estos cobros de piso realmente son de la delincuencia organizada o son de los mismos policías aunque fueran de los policías acuérdate que delincuencia se le llaman después de dos si ya hay tres personas ya es delincuencia organizada sean policías sean civiles sean quien sea no dejan de ser delincuentes entonces es de la delincuencia organizada porque el cobro de piso aquí estalló estalló con más fuerza en la llegada de Capella comenzaron más los chantajes a los negocios y balacear bares y todo eso eso y la gente por ejemplo a un amigo lo asaltan en su negocio en la caba y las cámaras cuando él pide la intervención de la policía del C4 de las cámaras y revisan las cámaras salieron que eran policías del mando único los que lo habían asaltado así fue ahora el cobro de piso son de los narcotraficantes o son los policías disfrazados para robar matas a los ciudadanos pues acuérdate que hay algunos policías que están al servicio de las narcotraficantes van a pasar la comida para presentar aquí que miran a ver bueno el navegante una de las marisquerías más elegantes que hay por esta región está exactamente en la calle 103 con la avenida 20 de noviembre a ver que nos expliquen aquí los jóvenes que es esto este es un aguachile de mango caballeros camarón camarón es cocido con limón uno este de uno viene este de uno es cocido el otro es un este de ceviche mixto de camarón pulpo y pescado acompañado de aguacate y cilantro excelente esto es un manjar ¿verdad? estos mariscos durmieron anoche en el mar estaban en el mar está sumamente fresquecito el mango lo acaban de bajar del árbol porque se ve amarillito todavía bueno pues vamos a tiene precios muy accesibles aquí en el navegante claro que sí ¿qué precio tiene? tenemos el guachile mango lo tenemos en 200 pesos y el mixo igual lo tenemos en 200 pesos ¿qué hora está abierto? tenemos el horario de 11 de la mañana a 6 y media de la tarde de martes a domingo de martes a domingo estoy observando que aquí hay una gran experiencia porque la verdad a mí me encanta el marisco yo voy a muchos lugares soy amante de los mariscos pero yo estoy viendo un ceviche de marisco no estoy viendo un ceviche de tomate con cebolla como me dan en otros lados este es un si tiene marisco entonces si vale la pena venir probar porque caracol pulpo camarón excelente se ve el marisco si se ve luego luego no es un ceviche de como se llama de cebolla con tomate con permiso y provechito adelante 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 muy rico buen sabor buen sabor los amigos de los comentaristas es así como hemos llegado al final de esta emisión tenemos una fecha el próximo martes a las un nuevo anuncio a partir de la próxima semana estaremos con ustedes los martes y los jueves a las 2 y media de la tarde 3 3 de la tarde martes y jueves van a ser los horarios que se van a manejar ahora de semana los sábados ya no va a haber el programa hoy nos despedimos los sábados con ustedes por cuestiones de trabajo los compañeros también tienen otros compromisos entonces pues vamos a darle su lugar también a ellos y pues me pidió el compañero Pedro que posiblemente hay posibilidades de que él pueda reintegrarse nuevamente con nosotros pero pues aquí le hacemos la invitación a Pedro que él se comunique ya está en contacto con nosotros en los nuevos horarios que van a ser de 3 de la tarde martes y jueves martes y los días jueves a partir de la próxima semana y pues yo les agradezco al navegante la invitación que nos está haciendo en este momento por supuesto gracias y gracias a ustedes por continuar con nosotros tenemos una cita el próximo martes 3 de la tarde 3 de la tarde gracias enrique gracias hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!